Y después de esta presentación de Mariana Camino, vamos a charlar con Clara Mucio, Vicejefe de Gobierno porteño. ¿Cómo andás, Clara? Muy bien, muy contenta. Un placer tenerte en este espacio de Mujeres Líderes. Bueno, una mujer que la está rompiendo en el mundo de la política. ¿Cuántos años dedicada al mundo de la política? 16 años. Ya empecé muy chica, muy chica a trabajar en el PRO con Mauricio Macri, los primeros pasos. Y bueno, trabajé en la Ciudad de Buenos Aires en esas gestiones y hoy muy contenta de estar junto con Jorge liderando estos desafíos grandes que tenemos, sobre todo en la política. ¿Y cuando arrancaste, imaginabas este lugar? No. La realidad es que, por supuesto, cuando uno va haciendo esta trayectoria y este camino, siempre tiene un objetivo de seguir creciendo, como en cualquier carrera. Y es un enorme honor y orgullo tener esta posibilidad de acompañarlo a Jorge en esta ciudad que amo, que me veo nacer, donde tengo mi familia, donde viven mis hijos. Así que la realidad es que estoy muy contenta, muy entusiasmada y con enormes desafíos por delante. Clara, hablabas de trayectoria. Vamos a presentar tu recorrido profesional y seguimos charlando. Soy Clara Mucio, Vicejefa de Gobierno de Buenos Aires, elegida en el año 2023 y Presidente de la Legislatura de la Ciudad. Soy abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Anteriormente, me desempeñé como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y te sentiste identificada con tu avatar creado por la inteligencia artificial? Sí, rarísima la voz. La voz es rara. Sí, sí. Siempre la voz. La voz es rara, pero bueno. Por suerte, por suerte no. Bueno, hablabas de que estás cumpliendo el sueño que tenías desde muy chica, desde la política. Si tuvieses que analizar un poco cuál es el relato que hoy plantea el liderazgo femenino en la política, ¿cómo lo definirías? Es decir, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, creo que uno de los principales desafíos que tenemos las mujeres en política, pero las mujeres en general, es salir de la narrativa victimista de las mujeres. Si bien las mujeres en muchos aspectos podemos todavía tener desafíos o incluso en muchos casos ser víctimas, creo que hoy estamos ocupando espacios y estamos disputando poder en distintos ámbitos y en la política, sobre todo, bueno, sin ir más lejos, la reciente elección americana en Estados Unidos, en donde una mujer, Kamala Harris, disputaba nada más ni nada menos que la presidencia a un hombre. Entonces creo que dos cosas de ahí. Una principalmente es esto, hoy las mujeres estamos disputando estos lugares, estamos accediendo a estos lugares de liderazgo. Y después que me parece interesante salir de este lugar de víctima, porque Kamala Harris no pierde esa elección por ser mujer, a donde generalmente muchos caemos, es identificar que esa pérdida o ese no acceso a un lugar de liderazgo es por ser mujer. Kamala Harris no pierde por ser mujer, pierde porque Donald Trump hizo una mejor campaña, pierde porque Donald Trump interpretó mejor a su electorado. Y ahí es donde creo que es importante salirnos de este lugar, salirnos de este lugar de víctima que nos infantiliza, que nos pone en un lugar de inferioridad incluso, y que cuando podemos salir de ahí, cuando podemos ver todo lo que sí alcanzamos, nos fortalecemos mucho más. Claro, porque de una manera limita ese mindset de me cuesta más por ser mujer. Sí, creo que terminamos cayendo en ese lugar y que se empieza a romper el vínculo entre esta narrativa de victimismo con el sentido común. Y que no podemos observar cosas de la realidad porque está atamizada por este lugar en donde nos ponemos. Sin ir más lejos, ayer, antes de ayer, en Córdoba, posiblemente lo hayas visto, un señor, Gabriel, violador, abusador, termina en un proceso y durante ese proceso judicial se decide autopercibir mujer, Gabriela. Ese hombre termina preso, condenado en una cárcel de mujeres y termina violando y dejando embarazada a una mujer. Entonces creo que esta pérdida del sentido común de entender hacia dónde estamos yendo como sociedad es lo que tenemos que tratar de romper. Y las mujeres tenemos ese poder y somos las mujeres las que lo podemos hacer. Y también la importancia de cómo educamos a nuestros hijos, porque eso es un punto clave, porque esto también sucede porque nosotras de chicas vinimos tal vez con un chip de una sociedad que ya es historia. Sí, y creo que ahí es importante no caer en ese lugar de vuelta, como no caer en ese lugar de que somos menos y sobre todo poner al otro en el frente, como esa imposibilidad de poder observar datos ciertos de la realidad, de poder mirar que existen otros factores. Y, bueno, justo hablábamos antes y te contaba de un posteo que hice con un dato concreto de la UBA, de los egresados de la UBA hace poquito, la semana pasada, en donde publiqué que 7 de cada 10 personas que se reciben en la UBA, publicado por la UBA, son mujeres. Y que cuando planteo ese dato, todas las respuestas a un nivel de irritabilidad tremendo, señalando cómo yo, siendo mujer, podía estar marcando eso con todo lo que nos ha costado a las mujeres poder acceder a la educación. Y si los datos fueran al revés, sin lugar a duda, y yo lo hubiera señalado, sin lugar a duda, las mujeres lo hubieran celebrado, pero también hubiéramos hecho un escándalo de cómo esta desigualdad existe. Pero pareciera que cuando la desigualdad es al revés, o cuando existe alguna cierta desventaja, hoy no lo podemos ver. Y ahí es donde digo que esta pérdida entre el sentido común y esta narrativa de ponernos en el lugar de víctima, es que está totalmente roto, que nos prohíbe ver otras desigualdades que están sucediendo y que nos hace totalmente indiferentes hacia eso. Es interesante lo que decís porque también a uno ponerse en posición de víctima le quita también herramientas para poder cambiar algo. En cambio, cuando vos sentís que podés ser forjador del cambio, que podés poner tu granito de arena, es otro punto clave. También un tema que generalmente cruza este tipo de encuentros es también que se nombre a mujeres para cumplir el cupo. Eso tampoco está bueno, pero que sea por meritocracia también. Bueno, y ya estamos hablando de una agenda evolucionada. Total, y creo que eso es lo que realmente nos fortalece. Lo que termina fortaleciendo una sociedad es poder no ser indiferente ante una injusticia, ante una desigualdad, sea del sexo que sea. Y casualmente uno de los desafíos, y vos me preguntabas, uno de los desafíos principales que tengo en este nuevo rol es poder ver eso, poder abrir los ojos, poder ver que también hoy, por ejemplo, existen otro tipo de desigualdades y que no las estamos observando y que nos quedamos con las desigualdades de las mujeres y que accedemos a menos lugares y que muchas veces la cultura está señalando cuando una mujer gana menos o cuando no accede a determinadas posiciones. Pero qué pasa cuando es al revés, qué pasa cuando son nuestros padres, los abuelos que se están siendo violentados, qué pasa cuando son nuestros maridos, nuestros hijos. Y creo que ahí es importante que podamos observar eso, porque muchas veces estas desigualdades existen y no las podemos ver. Y además estás hablando de desigualdades donde la persona no tiene cómo cambiarlo en algunos puntos. Como por ejemplo, alguien que tiene una limitación física o mental, es decir, puede integrarse, pero es difícil. Sí, y ahí creo que no podemos ser indiferentes. Que estos lugares a donde hemos accedido hombres y mujeres de liderazgo, de tener esta posibilidad de poder legislar, de poder gobernar, de poder dirigir alguna empresa, tiene que tener en cuenta estos datos que no nos pueden resultar indiferentes. Es que existen otro tipo de desigualdades en términos de los varones. Hoy los varones adolescentes, también producto de que existe. Cuando las mujeres nos ponemos en este lugar de una narrativa victimista del feminismo, ponemos una cultura como contra hombres. Y hoy los varones adolescentes en la ciudad y en el mundo están sufriendo. Y eso no nos puede dejar, no podemos dejar de verlo, no podemos ser indiferentes a eso. De cada cinco suicidios, en adolescentes cuatro son varones. Los varones lideran en la ciudad los rankings de deserción escolar, son quienes tienen más problemas de adicciones con las drogas, son quienes más tienen problemas de bullying físico en las escuelas, más empleo infantil, son varones. Entonces, siento que ahí es nuestra responsabilidad de poder mirar la película completa y poder salir de este lugar. Como decía antes, sí, todavía podemos estar atrás en algunas cosas, sí, todavía accedemos a algunos o se generan algunas situaciones de violencia, pero sí creo que tenemos que salir de este lugar de víctimas y poder ver y que no podemos ser indiferentes ante estas realidades que sí están pasando. Y ahí es abrir los ojos, volver al sentido común, interpretar la realidad, interpretar esto que vos decías, las diferencias. Existen diferencias, existen desigualdades, pero creo que el rol que hoy me toca a mí es poder observarlas desde esta lógica de un sentido común, de un sentido propio, para poder hacer una sociedad que sea de iguales realmente entre todos. Clara, muchas gracias por el tiempo. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Y así pasaba Clara Musi un poco rompiendo este relato de mujeres víctimas, mujeres que tal vez no pueden porque les faltan oportunidades, y hablando un poco de la nueva agenda que tiene que ver con el liderazgo en general. Ahora sí vamos a ir recorriendo la historia de la mujer con estas referentes célebres.